Pues qué le pasa al empresario, pues lo embargan, así de fácil. Mire, sigue estancada en el Congreso Estatal la iniciativa ciudadana de sin voto no hay dinero. Falta de voluntad política es lo que impide que en el Congreso Estatal avance la iniciativa ciudadana denominada sin voto no hay dinero, señaló una de las promotoras de la misma. Falta de voluntad política, eso es lo que está sucediendo. Hoy en día nuestros diputados no están poniendo como principal interés lo que estamos poniendo sobre la mesa los ciudadanos porque no nada más estamos ingresando a la iniciativa sino todo lo que conlleva. Estamos haciendo todo el trabajo y de una manera voluntaria como lo hemos hecho siempre y aún así no le están dando el trámite legislativo. La entrevistada notó que ante lo acontecido debieron de interponer un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El Congreso Estatal tiene congelada la iniciativa de sin voto no hay dinero, recordemos que ya la presentamos desde el día 12 de septiembre del 2017 y precisamente ahorita ya acudimos a lo que es el Poder Judicial de la Federación presentando un amparo precisamente para que se le dé el trámite legislativo correspondiente. Recordemos que una iniciativa ciudadana viene de los ciudadanos y tiene por ley también inclusive, tanto ley como por moral, estar en primera instancia ante cualquier otra iniciativa que presente cualquier otro diputado. ¿Y qué es lo que han hecho? Simple y sencillamente aplazarla y apostarla a que se nos va a olvidar y apostarla a que por un proceso electoral no la van a poder hacer una realidad. Asimismo precisó cuáles son las versiones que dan los diputados locales sobre el por qué no avanza la iniciativa desde que fue presentada. Sin voto no hay dinero específicamente con que tenemos que esperarnos una reforma electoral integral, que porque hacen falta muchas modificaciones a la ley. Estamos completamente de acuerdo que hacen falta, pero no tienen que ver con sin voto no hay dinero y no tenemos por qué aplazarlo más cuando nosotros ya lo queremos ver hecho una realidad para el 2019 y no esperarnos hasta el 2022. Por su parte el secretario general del gobierno del estado, al ser cuestionado al respecto del tema, señaló que su postura es a favor de la iniciativa ciudadana. Totalmente a favor. Ya lo he dicho, ya lo he expresado. Cuando presentaron la iniciativa, nuestros amigos de los medios me preguntaron precisamente cuál era la posición y siempre en aquel entonces y hoy es a favor. Creemos en esa postura, en esa posición. Sin embargo, somos respetuosos del proceso dentro del poder legislativo y obviamente nosotros estaremos atentos a que en el momento en que no sea consultada la opinión oficial la haremos saber al Congreso. Pero en lo personal, en lo particular, y como secretario de gobierno, esa es mi opinión y mi postura. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López.